Marina, Marina es el tiempo para grabar Hace unos años grabé un disco con dos grandísimos banda autores de nuestra Latinoamérica De España, Alex Ubago Y de Colombia, Jorge Villamizar Y se llamó Alex, Jorge y Elena Un aplauso para ellos todos Y esta canción fue de las que más sonó de los 14 temas que grabamos juntos Y se la voy a dedicar esta noche A todos los que tienen un amor No solo por la pareja Sino también con los padres En esta etapa de Navidad La gente está tan desesperada, tan agresiva, tan alterada por la calle No hace falta regalos, solo hace falta darnos amor Eso es lo que hace falta Y esta canción es para todos ustedes Se llama Estar Contigo Estar Contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sueño que me ríe al verano Como era un sueño Estar Contigo Estar Contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigue Estar Contigo Es que cada día sea diferente Estar Contigo A seguir adelante To todo lo que deseo Estar Contigo Es como un sueño, me quiero, quiero despegar Si ahora no somos sin vueltas, vivir contigo Es mi deseo, es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser No somos sin vueltas, no somos sin vueltas No somos sin vueltas, no somos sin vueltas No somos sin vueltas, no somos sin vueltas Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay alguien que recibe Solo es diferente Es como un juego De tu fe viviente Está contigo Yo siento que tu compañía Es el de tu regalo que te dio la vida No puedo ser de tu mamá A seguir adelante De todo lo que tengo Y no somos sin vueltas No somos sin vueltas Y no son tu sueño Porque quiero, quiero, quiero despegar Ya no somos sin vueltas Sobre en costigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Hoy en tu lado puedo ser Tan solo yo misma Tan solo yo misma Tan solo de niños Para siempre es canso Digo como un sueño De que no quiero despertar Y ahora los ojos y no estás Y contigo, contigo Así deseo Solo yo te quiero hacer Porque en tu lado puedo ser Tan solo yo misma Tan solo yo misma ¡Bien, bien, bien! ¡Estoy contigo para todos ustedes! ¡A la banda! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!